La bella Otero era así, fue tan difícil de entender, un ser humano muy especial, una mujer sensacional. Tus fantasmas se empeúnen cuando me despego, si aparecen en mi mente yo los veo, y con ellos yo me pongo a conversar, son espectros. Tu voz suena en mi mente como una de las sombras de mi pasado, eres un fantasma, si de verdad existes y vienes a buscarme ya estoy lista, llévame contigo y no me tortures más. No soy el ángel de la muerte, déjame seguir. Desde aquella época de mocosa tu vida se convirtió en fuego, pasión, sexo, excesos, que lo consumía todo, hasta ti misma. Cantabas, bailabas, vendías tu sensualidad, eras joven y hermosa, Nina, y con alma de gitana. La gitana ya no tiene más ganas, no puede, su alma no quiere bailar más. Me la paso la vida, coñando, dando palmas, saltando, me van a reventar. La gitana ya no tiene más ganas, no puede, su alma no quiere bailar más. La gitana ya no tiene más ganas, nunca dejo de bailar. Imagínense que hasta los más grandes poetas de la época me adoraron, me desearon y escribieron sobre mí. Uno de ellos fue el gran apóstol de Cuba, José Martí. A él lo recuerdo, delgado, bajo de estatura, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos claros. De ellos salía un fuego abrazador y al mismo tiempo angelical. Y aquella noche, aquella noche bailé para él. Fue ahí cuando comenzó mi carrera profesional. Bueno, digamos que en todos los sentidos, tanto vertical como horizontal. Y llegué a París. No me hice famoso hasta que en una cena en el Gran Befois me desnudé. Sí, fui el postre perfecto. Es que cuando uno es joven hace tantas, pero tantas deliciosas locuras. Paco, mi amor, estoy embarazada de ti. Era mentira, pero el muy cretino se lo creyó. Y hasta una gran joya me regaló. Fue allí donde comenzaron mis gustos por las jevas. Esmeraldas, topacios, perlas, diamantes, sobre todo diamantes. A todos los que me pretendían les decía, Demuéstrenme que me quieren, regálenme joyas que me enloquecen. Las llevo con orgullo porque me han costado mucho. Muchos amores perdidos que nunca van a volver. Sinceramente, lo que me importa es que me vistan con muchas joyas, con esmeraldas, bellos topacios, diamantes, perlas, llenen mi espacio. Todas mis joyas tienen nombre y son producto de mis pasiones. Ya forman parte de mi memoria. Joyas y hombres son historia. No me reconoces. Soy Juergens, mademoiselle. Juergens. Juergens. No, no puede ser. Pero estás ahí frente a mí. No te tengo miedo. Soy Juergens, André Juergens, tu agente artístico que representaba el Eden Museum de New York, donde te llevé a debutar, ¿recuerdas? Sí, claro que recuerdo. No he perdido la memoria. Te vi bailar en aquel tuburio, la Petit Poupé. Y te dije, mademoiselle, usted no pertenece a este mundo. Quiero llevarla para contratarla en Nueva York. Yo fui quien inventó a la bella Otero cuando tú eras una perfecta desconocida que ganaba más dinero con la prostitución que con el baile. ¿Pero por qué me ofendes? ¿Por qué me odias todavía? Porque te amé demasiado. Y nunca he dejado de hacerlo. Cuando por primera vez te conocí, me enamoré. Y tu presencia me impactó y me robaste el corazón. Nunca me habías sentido así. Cuando te vives, tremecí. Y en ese instante me enteré que sin ti no podría vivir. Cuando llegaste a mi vida, había un vacío en mi corazón. Pues yo tenía la sensación de que nadie me quería. Cuando llegaste a mi vida, murió por siempre la soledad. Y mi ilusión se hizo realidad cuando te pude hacer mía. ¿Qué sensualidad provocabas a los hombres que comparaban a tus pechos con palomas? Y yo te adoraba. Las palomas de mi pecho, pegadas al corazón, son reflejo de mi alma, llenas siempre de ilusión. Las palomas de mi pecho, cuando mando felicidad, porque son como un reflejo de mis sentimientos, de mi libertad. Buenísimo, tus palomas, tus preciosas palomas, que sirvieron de inspiración al arquitecto que construyó las cúpulas del Hotel Carlton de Canes. Sí. Tus famosos pomos de leche. Son mi orgullo, tú lo sabes. Son diferentes. ¿Qué tengo yo de diferente? Todo. Bueno, todo lo mío, lo tengo en su puesto, como cualquier hija de vecino. Pero con el atenuante, que no sé si fue Dios el que me dio la picardía, junto con la sabiduría, para engatusar a los pillos como tú. Porque los hombres, cuanto más pillos se creen, más fácilmente caen en las garras de mujeres como yo. ¡Fastidiense! El que quiera azul celeste, que le cueste. Pero quiero decirte que nunca vas a cambiar. Nunca vas a amar a nadie, de verdad, Nina. ¡Nunca! ¡Tú eres el que nunca va a amar a nadie! ¡Egoísta! Dejaste a tu mujer y a tus hijos por ir detrás de una aventura y hacerte rico y famoso gracias a mi talento. Hombres flojos como tú, ninguna mujer los respeta. Ernest Jarkins, recuerda bien, recuerda lo que te he dicho. Cuando yo llegué a tu vida, no te interesaba el porvenir y trabajabas para vivir con espantosa rutina. ¡Tres días! ¡Tres días! Fuiste un imbécil, hay que ser un imbécil para suicidarse. No me hagas responsable de tus imbécilidades, lo que hiciste ya está hecho. Y yo no soy la culpable porque aquí nadie se muere por nadie porque todos tenemos problemas. Aquí va cada cual, a lo suyo y nada más, y arrastramos las mismas cadenas. Aquí todos hacemos lo mismo, disfrazamos de amor el egoísmo. Nadie deja de hacer lo que tenga que hacer, si al final llega siempre el olvido, después. Si me convertí en cínica, lo tuve que hacer, para cuidarme de manipuladores como tú. Está bien, me voy, regreso a mi mundo. Pero antes de hacerlo, quiero que sepas que he traído conmigo algunos de tus amantes, a quienes tanto engañaste y explotaste, porque nunca quisiste a nadie de verdad, Nina. ¡Nunca! ¿Y quién me quiso a mí por mí misma y no por mi cuerpo? Mi lista de hombres poderosos es enorme. El poder, sí, todo el poder de la época se rindió a mis pies, los recuerdo. Eduardo VII, príncipe de Gales, el zar Nicolás II de Rusia, el kaiser Guillermo de Alemania, Rodolfo de Bélgica, Alfonso XIII de España, Alberto I de Mónaco, el multimillonario norteamericano William Vanderbilt, y hasta Rasputín. ¡Se imaginan ustedes qué maravillosa y qué caliente fui! ¡Ja, ja, ja, ja! La lucha es agua, ¡Ja, ja, ja! ¡La bella Otero! ¡La bella Otero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva el gran pari, la gran metropoli, donde me siento siempre tan feliz! Una gran emoción me llena el corazón y nace que cantarle esta canción. ¡Paris, pari, cuando te conocí, con gran pasión me enamoré de ti! ¡Paris, pari, la bella ciudad, no hay en el mundo nada como tú! ¿Pagar las deudas que contraje para cubrir los gastos de tu carrera? ¡Ah, viniste a pagar las deudas! Metí la mano en la caja del Edem Museum y antes que los dueños se dieran cuenta salí huyendo de Nueva York. Tú lo sabes. ¿Y por qué yo tendría que saberlo? Logré que te extendieran el contrato dos meses más para poder estar cerca de ti, a pesar de tus excesos y tus infidelidades. De las que tú, desde luego, estabas muy consciente. El amor es ciego. Pero no tonto. Ni los años te han cambiado. Eres tan indiferente. Siempre estás manipulando. Es que tú no me comprendes. Abandoné a mi familia y a mis hijos por ti para hacerte estrella. No te equivocas, Ernest. Yo nací estrella. En todo caso, yo te di la oportunidad de que entraras en mi historia. Cuando se hable de mí en un futuro no habrá más remedio que nombrarle. Yo soy la reina de París. O a los hombres, a mis pies, las riquezas que logré, con mis locuras las perdí. Pero no importa, disfruté. Lo que en luchando me gané. Niña pobre, llegué a ser estrella del folie berger. O al actuando él, perdí la posición horizontal. La bella Otero, fui y seré siempre importante. Por ella, perdí fortuna, fama, prestigio, deseos de vivir. Qué bajo he caído. Sin su amor, ¿qué soy? Por esa mujer, perdí el respeto que merece un hombre. Perdí mi dignidad. Fui simplemente un juguete de ella. Cuando el amor es obsesión, es una enfermedad y yo la sufro. Caí en la red de su ambición, de su pasión. De su rencor. Y soy un triste vagabundo. Y ahora me veo perdido de ti mismo. Muerta mi fe. Sin familia ni amigos. ¿Para qué quiero así vivir? Sin esperanzas y sin ley. Si es que mi vida ha sido bella y me dejó. Oh, Monsieur Vanderville. Cuando estuve en New York, querido, te extrañé profundamente. Ay, gracias por la joya de María Antonieta que pertenecía a tu esposa y que tú tan generosamente me regalaste. La disfruto mucho. ¿Cómo te disfruto a ti? Con el feísimo, pero adineradísimo varón de Old Streeter. Ay, ese enano era espantoso. Ay, pero cuando me regalaba todos los días una joya. Ay, y yo las usaba. Yo veía al enano tan lindo. Por privado del café Cuba. Ay, me invitaron a bailar frente a un selecto grupo de hombres acaudalados. Y con mis encantos puse a hervir a todos aquellos rusos congelados. Mírame, no me guardes rencor. Soy así, tierna como una flor. Y si no me dejo de soja, es porque prefiero perfumar. Hay que verte porque soy mujer. Con pasión yo me dejo querer. La que me espera. Desde 1894 fui al agente oficial de Madame Otero. La conozco muy bien. Es una mujer muy difícil. Pero yo soy experto en mujeres difíciles. Todas las artistas lo son. Sobre todo las de escaso talento. La solución es nunca complacerlas en sus caprichos. Y menos aún, enamorarse de ellas. ¿En qué lío me metí? No sé por qué vine aquí. Esa mujer es tan temperamental. Yo la conozco muy bien y no le puedo aguantar caprichos de quien ya no sabe ni actuar. El juego es lo que controla su vida. Pobre Carolina. Después de todo es digna de lástima. ¿Cuántas veces le dije y le di este consejo? En la vida hay que luchar. Nada dejes al azar. Y él esconde sus heridas. Tras el juego se elimina y destruye su ideal. Eso no le incumbe a usted. Gracias al destino cuando me cortaron el cordón umbilical. Me liberé de estar atada a nadie. ¿Entiende? Y no se preocupe por mí. Mesías, 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 mesías. Perdí otra vez, pero gané. La sensación de controlarlo todo me da poder. Me vuelve loca. Mesías, 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 mesías. Ya ganaré. Así es el juego. No hay otra cosa que me dé placer. Igual ganar como perder. Todo lo has vendido y lo convertiste en fichas de casino. Mira dónde estás ahora y ya pasando los cuarenta. Estoy donde tengo que estar. Vas cuesta abajo, mi querida amiga. Comenzaste a jugar en San Petersburgo y luego en Mónaco donde lo dejaste todo en el tapete. No tienes un céntimo. Pensar que fuiste la mujer más rica del mundo. Ay, le debo algo, monsieur Kuhn. No se preocupe que ya se lo pagaré. No es eso. Recuerde que solo tengo cuarenta y seis años. Ya, y te parece poco esa edad para esta época y para el tipo de trabajo que haces. No me importa lo que digan de mí. Yo soy libre como el viento y hacer lo que siento me viene muy bien. Mi cuerpo es mío, mi vida es mía. Y no resisto, que me divina. Nadie es perfecto, ni yo pretendo que mis virtudes sean un ejemplo. Yo soy honesta con mis acciones. A nadie engañan mis intenciones. Por eso tengo todo el derecho de hacer mi vida como la siento. La mísera niña ultrajada, la bella Otero, quien nadie pensó que podría cantar lírico, cantó Carmen en París. Y es que es así, si me enamoro solo soy de ti. Piénsalo ya, que con mi fuego te voy a quemar. Somos fieles compañeros de la noche y le damos al mortal la esperanza De que en otra dimensión podrán volver los fantasmas. Renacemos otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y de un mundo sin regreso, por fin he vuelto. Hoy va mi voz, la bella Otero soy yo, la que conquistó París. La que vio el mundo a sus pies y lo puso a sonreír. La bella Otero está aquí y seguirá siempre aquí. Por serio quiero que en sus recuerdos jamás se olviden de mí. La bella Otero, esa son yo, la bella Otero, la que mi amor pasó a la historia por mi actuación. La bella Otero, la bella Otero, soy yo. La bella Otero era así, fue tan difícil de entender, un ser humano especial, una mujer sensacional. La bella Otero, la bella Otero, soy yo. La bella Otero, la bella Otero, soy yo. Gracias.